bienvenidas y bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les quiero compartir esta receta de avena con piloncillo espero que les guste así que comenzamos para empezar lo primero que vamos a hacer es agregar en una olla seis tazas de agua una taza de avena y canela al gusto vamos a mover constantemente por unos cuantos minutos vamos a dejar a que se cocine la avena por unos 10 minutos más o menos para después agregar el piloncillo esta receta es muy riquísima se las digo yo personalmente me encantó sobre todo es muy buena para este tiempo de frío estas fiestas también se puede hacer así que vamos a esperar a que se cocine después de unos cuantos minutos como pueden ver la consistencia de la avena ya ha cambiado así que vamos a agregar el piloncillo una vez que empiece a hervir nuestra avena ya empieza a hervir así que es hora de agregar el piloncillo el piloncillo es una manera natural de endulzar los platillos que queremos hacer en este caso puede ser atoles o ponche lo pueden conseguir en las tiendas mexicanas en este caso yo agregué la mitad de un piloncillo y un dato que les quería mencionar es que lo pueden partir antes de agregar para así lograr que se disuelva más rápidamente y así vamos a mover hasta que se disuelva por completo y prácticamente esto sería todo ojalá que les guste esta receta y la intenten hacer en sus casas sobre todo para como les había mencionado como les había mencionado es una receta muy fácil de hacer y sobre todo riquísima espero que les haya gustado no olviden que cualquier pregunta o comentario pueden comentar en la parte de abajo nos vemos en el próximo vídeo no olviden que no olviden suscribirse a mi canal y muchísimas gracias